Hola, qué tal mi bella y respetada comunidad, mis estudiantes hermosos, mis transeúntes con esta clase tan especial que ustedes siempre me la han pedido. Maestra, ayúdeme con mis ojeras. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con mis ojeras? Bueno, en esta super masterclass vamos a hablar de las ojeras, de la neutralización de esos colores oscuros y la aplicación correcta de el corrector para piel madura. Así pues que si tú estabas esperando la clase, ven, ven, siéntate que esta clase explicadita pasito a pasito comienza ya. Porque esto de las ojeras nos compete a todos, tanto a hombres como las mujeres. Y es uno de los temas que más me preguntan como maquilladora es, ¿yo qué hago con mis ojeras? ¿Qué es lo que voy a hacer para cubrírmelas? No me las sé cubrir, me veo cansada o cansado. Y no crean que esto no nos compete únicamente a las mujeres, los hombres también ya están preocupados por esa pigmentación oscura, ya sea generado naturalmente por la edad o también por otros síntomas como pueden ser de salud y también de disposición mental. A esto digo como depresión, falta de sueño, problemas, son cosas que también ayudan a que esa pigmentación natural oscura que nosotros tenemos alrededor de los ojos, que muchas veces también es repetitiva, tanto en el inferior como en el superior. Algunas maquilladoras únicamente consideran el área de la ojera la de abajo. Para mí es todo, tanto inferior como superior, porque casi el 90% de las personas tenemos la pigmentación oscura marcada aquí abajo y en la bola del ojo. Eso lo explico en todos los tutoriales. Entonces, para mí, ojera es toda el área de los ojos. Pero nada, mi gente linda, la industria cosmética ha desarrollado cantidad de soluciones para ese mínimo problema. ¿Y saben qué es lo que pasa con este problema? Primero, yo ya les hice un tutorial de todos los correctores. Ustedes no han ido a la cajita abajo de información y ahí está. Eso es muy importante porque la ojera debes de tener una información previa. Y casi siempre el error más grande es que desconocemos esa información que necesitamos. La desconocemos. Entonces, nos la pasamos comprando correctores al cálculo, aplicándonoslo como no es. Entonces, ese color cambia y después nosotros no sabemos qué hacer, si lo sellamos o no. Ese es un gran problema también. De producto, de aplicación. Sobre todo, la ojera en la edad madura tiene muchos tipsitos. No es imposible no cubrirla. Lo que pasa es que esos tipsitos son informativos. Que si tú sabes esa información, de seguro que vas a elegir el producto perfecto para tu color, para tu piel y para todas tus necesidades. Así pues, que damos comienzo a toda esta magnífica información de ojeras. Ojeras en especial para la piel madura. La bola del ojo muchas veces también tiene pigmentación más oscura y tiene esas venitas. ¿Por qué? Porque esto tiene muchos vasos sanguíneos. Entonces, esas son cosas que también hay que saberlas. Ahora, parte principal de saber la ojera, cómo corregirla, es que debes de tener en cuenta estas cosas. La primera, ¿qué tipo de piel eres tú? O sea, si eres grasosa, si eres seca, si eres mixta. Porque de eso es dependiendo la presentación del corrector o del concealer que tú necesites. Porque si tu piel es tan grasosa, tú no puedes escoger correctores grasosos. ¿Por qué? Porque todos se te van a recoger en el cris del ojo. Es muy difícil. Entonces, como ya tienes esa condición en tu piel, no necesitas esos correctores tan cremosos. Parte sería, por ejemplo, que una persona de piel seca necesita esos correctores o esos concealers con mucha hidratación porque la piel es seca. Entonces, son cosas que hay que saber definitivamente qué tipo de piel tenemos. Eso es súper básico antes de irnos a pensar en el corrector para quitarnos las ojeras. Después de eso, es saber cuál es la subpigmentación. ¿Qué es eso, maestra? Usted ya me está como confundiendo. No, 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 no. Es que esta es la pigmentación primaria de nuestra piel. Pero esa ojera, eso tiene otro color aquí. Nosotros necesitamos saber cuál color es eso. Y eso es bien fácil porque las que son de tonos fríos nunca van a tener una pigmentación en su piel o en su ojera cálida. Eso no. Sino que las que son de tonos fríos o de pieles más blanquitas, con pigmentaciones rosadas, siempre van a tener ojeras con colores fríos. Como son morados, porque su piel es un tono frío. Mientras que, por ejemplo, las cálidas, como yo, que yo soy carioca, dorada y todo. Mi ojera nunca va a ser morada porque yo soy cálida. Entonces, mi ojera va a ser más oscura, como cafezuda, que aquí lo están viendo. Que mi ojera es hundida, que mi ojera, que tengo una más pronunciada que otra. Y que mi ojera, la pigmentación más oscura, es aquí. No es aquí. Eso es otra cosa determinante antes del corrector. ¿Cómo es la pigmentación de nosotros? Si está representada aquí, si está aquí o si es toda hasta acá. Ahora, ya les hablé de cuál es la importancia, de cuál es tu tipo de piel para saber cuál es la textura de tu concealer o corrector. Que tú necesitas para neutralizar esto. Pero esta clase es correctores y ojeras. Y hay algo que es importante hablarlo, como es el pre-corrector. Así como decimos el pre-concealer. Como el pre, la preparación. Y con esa pre, antes del corrector, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a neutralizar en sí el color. El color que nosotros tenemos de esto, acá de la pigmentación. Y para eso hay pre-correctores que son como rosaditos, como peach. Algunos son amarillos, otros son verdes. En fin, ¿saben por qué? Porque dependiendo de esa subpigmentación que nosotros tenemos, la debemos de neutralizar antes de aplicarnos en sí el corrector. Bueno, recomiendo siempre que los correctores, en especial para las pieles maduras, sean hidratantes. Antes de lo que sean compactos. Ya que estos siempre son más duros, más densos. Y entonces desplazarlos por una piel madura donde el párpado y la piel ya es más delgadita no es tan fácil. Mientras que el hidratante siempre nos va a ayudar antes a esa sequedad, nos va a ayudar si nosotros lo tenemos que sellar. Que hoy les voy a enseñar cómo van a sellar ese corrector para que no se les mueva. En especial cuando ustedes no se van a hacer absolutamente más nada de maquillaje. Sino que quieren quitarse la ojera, ponerse un blush, ponerse un labial y listo. Entonces hoy toca también enseñarles cómo sellar ese corrector. Entonces para las pieles secas es imposible que yo les recomiende correctores que sean compactos. Porque no van a tener esa hidratación que nosotros necesitamos para desplazar bien y aplicar bien el producto. Y para que cuando lo sellemos este no se craquele. Que la craquelada y que se vean las arrugas porque aplicamos mal el producto y porque no tenemos la información necesaria para escoger el producto necesario para nuestras necesidades. Y como al comienzo de nuestra masterclass les estaba hablando de esos pre, pre neutralizantes, previos al concealer o corrector. Mire, como son camuflajes o correctores, para que ustedes no me digan que ustedes no los han visto. Sobre todo esta marca que es tan popular los tiene en verde, en amarillo, en beige. Pero previo a una preparación de correctores es lo que la maestra siempre les insiste aquí y es la preparación de la piel. A mí me gusta recomendar más las cremas que los aceites o los Sirium. ¿Por qué las cremas? Yo siento que le aportan más a esa piel madura que un simple aceite. Y en ocasiones el aceite, como estos que ustedes ven que se aplican para hidratarse en toda la piel, no son como tan compatibles con la contextura del corrector. Y hay veces la aplicación no se difumina bien en esta área de nuestra ojera en especial, sino que hay veces se desplaza. Hace que el producto como que se abre y se desplaza. Cuando se hace con aceite para la piel madura, vuelvo y recomiendo una buena crema hidratante. Y que la crema hidratante ya esté reposada en la piel al menos 20 minutos. Y si usted tiene súper, súper deshidratada esta área, yo le recomiendo segunda aplicación. Para que así tenga como un layer, como una capa más de sobrehidratación. Porque si te vas a cubrir únicamente las ojeras, las vas a tener que sellar. Porque si tú no vas a seguir con el proceso natural del maquillaje, la sombra, el delineador y todo. Tú no puedes dejar la ojera al vivo, al crudo, únicamente el corrector. Porque este necesita otro tipo de textura encima que selle para la transpiración, la sudoración. Para el movimiento de abrir y cerrar y evitar que el corrector, por bueno que sea, se te recoja en el cris del ojo. Ojo con eso, hidratación, porque vas a tener que sellar ese corrector y ese preconcile. Entonces, para no confundirlos mucho, voy a comenzar para las personas que tienen esas pigmentaciones que son azulosas o moradas. A esas yo les recomiendo que utilicen correctores como que tengan pink, un poquitico de rosado. Pre quiere decir vamos a neutralizar, que este color no se vea, para que después pongamos el corrector que nuestra piel necesita. Vuelvo y lo repito porque se equivocan todas. Tienes que neutralizar primero esta pigmentación. A las de tonos fríos con rosado, si tu pigmentación es por allá en ese azul o morada. Y si eres cálida, vamos a hacerlo con colores peach, naranja, más concentrado para que nos quite esa pigmentación. Correctores hidratantes para los tipos de piel madura es lo que yo más recomiendo. Para la aplicación, las texturas de estos productos, lo mejor es los pinceles que tengan las fibras sintéticas. Los pinceles que tienen fibras naturales, estas consistencias de estos productos no deslizan bien. Es difícil quitar y limpiar el producto porque estas son fibras naturales, mientras que estas son sintéticas. Pincel, pero para mí el dedo y la yema en especial, porque mire, te puedo hacer este movimiento y me da perfecto para el hundido del lagrimal y la bola del ojo. Mientras que el pincel no me da ese wavy que yo le pueda hacer aquí a la onda del ojo. Porque siento que con mi dedo, aparte caliento el producto, porque hay algunos productos que necesitan que se eleve un poquitico más la temperatura para que tú lo puedas desplazar bien por la piel. Entonces, la presión que yo le pueda hacer, que ustedes siempre me están diciendo a mí que yo les digo tap, 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 porque la piel madura, el párpado, las aplicaciones en parabrisas así no nos sirven. Porque es un párpado que ya no tiene suficiente colágeno, ya tiene sobrepeso de piel y entonces eso de parabrisas no pega nada. Mientras que el dedo, con la presión, tú ayudas a que esa pigmentación y el producto que le pongas se fije en tu piel. Lo puedes hacer con pincel sintético, con tu dedo o con las esponjas. Este producto, la industria cosmética, todas las líneas tienen diferentes tamaños, diferentes texturas. Bueno, escoja la que a usted más le guste. También vamos a necesitar un pincel como de esta forma, este también de cerdas naturales, para que podamos sellar ese corrector. Entonces, ¿cuál va a ser la aplicación? Ya sabes cuál piel es, ya sabes qué color es y ya tú tienes definido cómo es que tú te lo vas a aplicar. Primero, voy a neutralizar el color oscuro que yo tengo. Yo soy carioca, yo soy dorada, yo necesito un naranja o necesito un peach, como así de esos colores, o sea, cálidos. Yo no me puedo poner nada ni beige, ni azuloso, porque yo no soy fría, yo soy cálida. Y miren, lo tengo en esta presentación, qué bueno que lo tengo en las dos y también lo tengo en este. Pero este es también muy popular y vean lo que yo voy a hacer. Si yo lo voy a poner con el dedo, mírenlo, como hice yo. Entonces, a mí me gusta calentarlo, mírenlo muy bien. Puedo coger un poquitico más de cantidad y yo voy a hacer varias aplicaciones en los dos ojos para que ustedes vean las aplicaciones diferentes con los dedos, con el pincel, como ustedes quieran para que aprendan. Entonces, si vamos a utilizar el pincel, un poquitico de aplicación, miren, ahí, muy bien. Y lo voy a poner en este ojo, lo voy a poner con el pincel, miren, uno. No se me asusten, que solamente es donde, como yo voy a neutralizar ese color, miren. Y con este lo voy a poner con el dedo, miren, yo estoy neutralizando ese color oscuro. Este no es el corrector, no más producto, no tiene necesidad de poner más. Y vas a mirar para todos los lados para que así tu piel se redireccione. Y si tenemos las líneas de expresión de esta forma, cuando miramos hacia allá, la piel va a redireccionar, se va a mover para otra parte y entonces este pigmento va a llegar más profundamente a esa área tan pequeñita que posiblemente se pudiera quedar sin producto. Si su pigmentación oscura es hasta aquí, usted se va a llevar el producto, el neutralizante de ese color hasta donde usted tiene esa pigmentación o todo. Ahora, lo voy a hacer con el pincel. Entonces, con el pincel lo van a hacer también en golpecitos. No lo vayan a hacer rayado. Golpecitos, 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 miren. No vayan a llevar este corrector hasta el hueso de la ceja porque mi pigmentación no va hasta el hueso de la ceja. Únicamente el neutralizador de ese color se va a poner en esa área específica de tu ojera. Es como si tú te estuvieras tapando una mancha. Tú la mancha no es en toda la cara. En un punto específico es eso lo que estamos haciendo con la ojera. Mírenlo muy bien. Momento ahorita para la esponja. Entonces, me gustan estas que son más pequeñitas, son como más el detalle. ¿Para qué? Para que no quede exceso de producto. Porque esta ojera no está terminada. Vamos a aplicarle el corrector. Lo que hicimos fue neutralizar ese color oscuro. Ahora, después de esto, vamos para el corrector. Porque ya neutralizamos esa parte oscura. Yo sigo insistiendo. Pieles maduras, correctores hidratantes. ¿Ok? Fácil aplicación, fácil absorción. Y que no sean pesados para ese párpado que ya no tiene tanto colágeno. Ahora sí, tiempo para nuestro corrector. Que ya esté esto neutralizado. Aquí está el corrector. Entonces, yo ya voy a hacer la aplicación. Mírenlo muy bien. Primero, lo voy a hacer con mi dedo. Porque ya les dije también el por qué. Entonces, miren, voy a hacer golpecito, golpecito. Mírenlo qué bien quedó. Miren, no se ve esa pigmentación. Y mírenle el color que yo me puse. Que de aquí nos fuimos para acá. Miren la diferencia de tonos. Y sin embargo, miren que inmediatamente cubrió ese color y mi ojera y mi piel se me ve perfecta y se me ve sin ese cambio oscuro de pigmentación. Miren, yo me lo miro y miro y sobre todo en la raíz. ¿Ven? Van a empezar con la aplicación del producto poquita cantidad. Es más fácil ir aumentando si necesitáramos más producto que retirarlo. Vamos a hacer la aplicación en el otro ojo y también con pincel también sintético. Miren, miren la cantidad poquita. La que no lo quiere hacer directo. Miren, vamos a hacer así, 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 así. Miren. Yo sigo insistiéndoles en los golpecitos en las aplicaciones de esta forma. Miren, ahora ustedes me dirán, ¿pero por qué? Bueno, yo hice estas dos aplicaciones porque algunas necesitan más pigmento, como es en este caso, por eso lo apliqué aquí, que otras personas. Vamos a bajarlo así, sobre todo en golpecitos en esta área, aquí, que es donde tenemos más líneas de expresión. No se les vaya a olvidar esto, miren. Vamos a cerrar un poquitico más el plano de la cámara para que ustedes vean más la aplicación en detalle. Ahora que voy a comenzar la utilización de la esponja para así quitar todo el exceso de producto que nosotros nos haya quedado en esta aplicación. Miren. Si ustedes no van a seguir con el proceso normal de su maquillaje, que únicamente iban a neutralizar las ojeras, esta terminal entre el pómulo y la ojera, yo les recomiendo que con un pincel de base sin producto, completamente limpio, sigo insistiendo en los golpecitos para que finalice perfectamente el producto en esta parte. Si nosotros no nos vamos a aplicar polvo, si nosotros no nos vamos a aplicar base, que no nos quede eso ahí mal terminado. Recuérdelo muy bien, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Limpias el pincel si lo sientes con mucho producto y después los golpecitos. Y así ustedes están viendo que mi piel quedó sin nada de marca aquí. Pero ustedes solamente estamos haciendo cubrirnos las ojeras. Entonces necesitamos un polvo. Y ese polvo tiene que ser súper liviano. Yo personalmente, cuando me lo voy a dejar así como lo estoy haciendo, me gusta utilizar este. Este, este es de coco. Me encanta el no sellar correctamente este corrector en nuestro párpado. Cuando nos aplicamos la máscara, el rimel o la pestañina, como les digo yo, se nos mancha en la parte de abajo. Y siempre terminamos, después de que nos hicimos un buen trabajo, nos aplicamos eso y con la sudoración y con todo, la máscara manchó toda esta parte aquí. Entonces, parte de que no nos ocurra eso, necesitamos que este se selle. Es un error que yo les diga a ustedes que sellen toda la ojera porque vamos a quitar toda esa hidratación que hicimos previo a esto. Para seguir con esa hidratación y seguir que el corrector no se nos craquele, que la piel no se vea deshidratada, únicamente vamos a hacer esto en la bola del ojo y en la partecita de acá de la línea del agua. Ahí en esa parte para ayudarle a que esa máscara no se nos migre para la ojera. Pero la hidratación de tu piel y de tu producto que te pusiste lo vas a dejar libre de polvo, en especial en esta área que es donde tenemos las líneas de expresión para que no se vean del tamaño de nuestro dedo cuando le pongamos el polvo. Entonces, vamos a poner el pincel en el polvo de esta forma y el pincel yo les recomiendo que sea como uno de difuminar. Pónganlo arriba para que el polvo le entre, el producto le entre a las cerdas. Y después, ¿qué van a hacer? Bajamos y lo ponemos de esta forma o le podemos hacer así también para que le quite el exceso. Una vez que pongan este, lo vas a descansar primero en la bola del ojo. Miren, aquí, de esta forma. Y con este mismo pincel, sin poner más producto, lo vamos a hacer en la línea del agua. Para que ustedes me entiendan que nosotros no le vamos a quitar la hidratación a nuestro ojo con el polvo. Pero esto es muy necesario para que la máscara no te vaya a migrar el color a tu concilio. ¡Lista! Se me desapareció ese cansancio. Se me desapareció cualquier cosa porque mi piel y mi pigmentación está idén. ¡Pareja! Miren, o sea, el canvas de mi piel perfecta para hacerme lo que yo quiera. Como pueden ser unas cejas, un blush y un labial. Y voy a estar perfecta. Básica, pero bien maquillada. Otro super tip. Si ustedes sienten que ese minúsculo cantidad de polvo que le pusiste a tu ojera te deshidrató, vuelve a la esponjita. Yo se los digo porque les puede pasar. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal les parece? Así de fácil, que si no quieres maquillarte, es súper básico y necesario aprender a neutralizar nuestras ojeras. Y mírenlo, aquí lo compruebo en la cámara. Únicamente las ojeras, un poco en nuestras cejas y un labial, la diferencia y rápido y vamos a estar súper bellas. Miren. Bueno, mi querida y bella comunidad, nuestra clase de neutralización de ojeras ha llegado a nuestro final. Pero no se les olvide suscribirse, practicar, compartir el canal, invitar a otras amigas para que entren a clase y así aprendas lo que tú has aprendido aquí gratuitamente. Bueno, mi querida gente, bye bye, no me fallen dentro de ocho días aquí en tu salón de clases. Bye bye.